qué tal en este vídeo les mostraré el proceso de instalación del pathfinder office desde cero en este caso estoy olvidando la parte de registro de licencia de haré un link de un vídeo que hice de terracin que aplica el procedimiento de registro de licencia igual para el pathfinder office en este caso viaremos esa parte ya he descargado del pathfinder office que la versión 590 que tengo acá para la descarga aquí tengo lo que es el instalador esto viene regularmente comprimido un archivo un zip abro el zip y corro el auto room me despliega la pantalla de bienvenida de instalación y le doy iniciar el proceso de instalación de instalar para el pathfinder office que esperamos selección del idioma en este caso español y aquí me mostrará esta ventana lo que tengo pendiente por instalar que necesita para el office para instalar en este caso mi lista muy corta porque ya tengo otros software en esta computadora pero si eres una computadora que nunca se ha instalado nada de trimmer aparece donde la lista larga una vez pasa el proceso de instalación entrará el proceso de instalación de pathfinder office como es lo siguiente aquí le pongo un nombre de compañía un nombre de computador le digo instalar pathfinder office con licencia le digo que ya la tengo registrada obviamente en internet siguiente y aquí introduzco la licencia en este caso la licencia que yo tengo acá ya la registré como les digo voy a dejar descripción del proceso en el detalle del vídeo que dejaré en la descripción para la redundancia acá seleccionamos estas dos opciones para que instale todo el sistema de control del pathfinder office y le damos siguiente y que esperamos que realice todo el proceso de instalación ya está una advertencia del modelo de hoy es porque yo tengo otros modelos de instalado le iba a aceptar y finalizar ya con esto listo aquí debe correrme el activador de licencia de manera automática que este activador de licencia acá le digo vamos a seleccionar idioma para el activador esto no tiene nada que ver con la instalación sino que para activar el software español acá está la licencia si no está le pongo acá y le digo activar en línea en activar en línea la opción para activar por internet te esperamos yo no demora mucho morado no más de un minuto vamos a finalizar y en otro sobre está activado en caso de que este asistente no aparezca también tengo la opción de hacerlo manualmente para esto me voy a inicio todos los programas trimbole gps pathfinder office y me voy a decir administrador de licencia el administrador de licencia acá le digo activar ya yo tengo la media activada ya vimos el proceso y me abre el asistente nuevamente vamos a obviar los pasos que siguen adelante porque son los mismos que vimos anteriormente ya con esto listo vamos a abrir el software por primera vez para hacer algunas configuraciones básicas y ver que el mismo esté corriendo vamos a castro en voz y después para el office no vamos a decir bien para find office el icono también va a quedar en el escritorio y acá activamos la sonoraria ponemos acá la sonoraria en menos 5 pongo panamá obviamente el nombre de acá como el nombre de su país y su sonoraria correspondiente que le decimos aceptar y acá está corriendo el nombre el software en este caso en miles de demostración para dealer no sé en el caso lo que estamos haciendo acá en el vídeo le damos a aceptar y listo nuestro software ya está corriendo como debe ser ya con este software puedo crear dichos datos por procesar y varios temas más que estaremos desarrollando el próximo vídeo y envíos que ya tengo en el canal obviamente bien acá estoy configurando mis pantallas de bienvenida y demás esto ya también tengo un vídeo que tengo relacionado a este tema y bueno por ahora eso sería todo con respecto a la activación e instalación de él instalación y activación del pasajero office espero que el vídeo de esta utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos